Hoy 21 de agosto, me voy a abrir una ruta para pasarlo bien, divertido, despacio y recuperarme. Quiero que me lo tengo que hacer, pero si me lo tengo que soltar, me voy a abrir una ruta para mí. Y no me lo tengo, ni me lo tengo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.